Los hombres, y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llama tarde y nunca cambia el terry boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba Tú muévete, encima de mí Compláceme, ay bebé Tú muévete, encima de mí Compláceme Cuando te quieras baby, vámonos Perdámonos, de la realidad Capémonos, de la cama trilla o muertémonos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba Quiere que se lo haga en diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura 35.000 pies de altura A velocidad crucero Pude ver como te desnudas Lo espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato contigo quiero repetir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferente parte Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba Quiere que se lo haga en diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero, beba No te despegues Vamos a lubricar las tijeras Mientras tanto Te dejamos con estos cortes comerciales Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio La radio diversa Amorbo El espacio alternativo El espacio inusual El espacio que te quiere oír sin proficio A partir del 26 de noviembre Y todos los domingos 4 de la tarde Solo por Pride Radio La radio diversa La radio diversa ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay ¿Cómo crees? Si no sabía nada rarita O a lo mejor Hijo, siendo así Nunca vas a lograr ser alguien O también No te preocupes Es algo pasajero El ser así Es solo una moda Un momento Somos más que un estereotipo Tenemos las mismas oportunidades Y derechos Somos más que una moda También somos una cultura Te invito a descubrirlo Todos los domingos En punto de las 8 y media de la noche La voz G Solo aquí En Pride Radio La radio diversa Ahí está el chavo del grinder Ay, me acerco y le hablo Ah, está hermoso No sé qué hacer David, está guapo Se ve culto Está hermosísimo A lo mejor puede ser el amor de tu vida A ver, ángel Mejor cállate David David Disfrútalo Cógetelo Ten el mejor sexo de tu vida Y después Mándalo Al demonio Diablito no seas malo David Enamóralo Cógetelo Porque todos tenemos Nuestro angelito Y nuestro demonio Existe qué pedo Hablemos de sexo Y amor Escúchanos todos los jueves En punto de las 10 de la noche Solo por Pride Radio La radio diversa Y recuerda siempre Usar condón Wow Diablito diciendo eso ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ya regresamos Y pues bueno Vamos a seguir hablando Acerca de este tema Tan candente Y pues Aquí hay muchas cosas Que seguir debatiendo Y uno de los mitos Acerca de la nueva monogamia Es que Pero no se puede amar Verdaderamente Así a dos personas Neurológicamente ¿Qué creen? Sí se puede Ni modo Lamentamos romper su corazón Pero aunque de la misma manera La doctora Fischer Nos habla De tres sistemas De enamoramiento El neurológico Que opera De distinta manera Y que aparte Este enamoramiento Neurológico Miriam Opera de forma simultánea La atracción sexual Y la relación ocasional Amor romántico Que dura aproximadamente De 4 a 7 años Con la pareja estable Y si esto ya pasó Al siguiente sistema Con un Por eso es que empezamos A generar apegos Generalmente Hacia la pareja estable Una persona Que está realmente Enamorada y feliz Con su pareja Dicen que por ahí No podría hacer algo así Pero según la doctora Fischer Dice que no Y esto no es del todo cierto Miriam Tú que eres la reina De las estadísticas Cuéntame por qué Pues porque El 56% De los hombres Y el 34% De las mujeres Reportaron haber tenido Una relación Con otra persona Se declaran como felices Y plenas En su relación primaria También reportaron Buena calidad De relaciones sexuales Y una vida familiar Estable y plena No es eso Una degeneración Que llevará Al fin de la familia Y esto Al fin de la sociedad Otro mito Es otro mito Como bien lo dice Baruch Y parece ser Que los pronósticos Científicos Dicen que no De hecho Este modelo Nos permitió Sobrevivir En el pasado Incluso A situaciones Favorables O las relaciones De pareja Han evolucionado Más en los últimos Cien años Que en los pasados Diez mil años Y probablemente Dice la doctora Fischer Lo hagan más En los siguientes Veinte Que en los últimos Cien años Definitivamente Estoy totalmente De acuerdo con eso Yo tengo un maestro Una universidad Que dice Que el matrimonio Tal como lo conocemos Está quedando obsoleto Que la figura Del matrimonio Que se ha venido manejando Estamos dándonos cuenta Que no está funcionando Porque ahora la gente En primera Ya ni se quiere casar Y en segunda El índice de divorcios Es altísimo Entonces Definitivamente Vamos a tener que Realizar Un cambio Drástico A la estructura De pareja Como la conocemos Porque ella lo llama Avanzar hacia el pasado Quiere decir que Mucha gente puede decir Que es como un retroceso Pero la doctora Fisher Lo llama Avanzar hacia el pasado Esto me encantó Es un término Que no lo conocía yo Porque como se puede Avanzar hacia el pasado Pues esta es una De las formas Porque ella no lo ve Como un retroceso Y mucha gente Pues supongo que tampoco Quizás los modelos De familia Tiendan a cambiar Con el tiempo ¿Por qué se volverá Tan complicado Este modelo Miriam? Es que muchas personas Tienden a ver a su pareja Como de su propiedad La doctora Fisher Nos dice que El cerebro humano No ha evolucionado Para compartir Lo que se considera Como propio Y también afirma Que estos celos Aparecen justamente A partir de los modelos Monógamos Los que existen En modelos De relaciones abiertas Ahora Miriam ¿Tú crees que Esto que pueda Lesionar La dignidad De la pareja Que decidirse Adherirse a este modelo? Cuando se descubra Una relación Y esto Es solo Un efecto social Que Nos dice que La dignidad Es una cuestión Subjetiva Y depende mucho De la autoestima Las creencias Y las expectativas Sociales Del contexto Y hay quien afirma También que Esto dañaría La relación primaria Inevitablemente O si el modelo Se mantiene Como es La relación primaria Siempre lo será ¿No? No ayuda Cuando buscas Una relación Paralela Para llenar Un simple vacío ¿No? Sino que ya Va más allá Digamos así ¿Qué podríamos Concluir con esto Miriam? Pues que las relaciones De pareja Son frágiles Y que no debemos Descuidarlas Ni darlas por sentada Por más que ya haya Votos de matrimonio Juramentos Papeles Y compromisos De por medio Porque a fin de cuentas Todo eso son cosas Materiales Bueno, exceptuando Los hijos Todo lo demás Son cosas materiales Y ni eso Ni nada Va a hacer que una persona Se quede Si no le echan ganas ¿No recuerdas tú Que hablábamos justamente De eso en la semana? Que hay personas Que dejan hijos Dejan todo Dejan No les importa nada Cuando están enamoradas De alguien Entonces pues Esto no lo den por sentado Entonces Las relaciones Deben de ser dinámicas Y continuamente revisadas Y renegociadas Por la pareja Estamos en un tiempo En el que tenemos Que actualizar Así como actualizamos El smartphone La computadora Nuestro playstation 4 El playstation 3 Que andamos Con el último grito De la moda En playeras En sudaderas En peinados En lentes Pues también la pareja Se tiene que actualizar Y más en estos tiempos Porque no podemos Cerrar los ojos A los nuevos modelos De relación Y aunque no nos gusten O no compartamos Su forma O incluso no podamos Entenderlos Tenemos que saber Que existen Y como están las cosas Ahora En algún momento Nos puede tocar Enfrentarnos A un nuevo modelo De relación Porque el concepto De fidelidad E infidelidad Debe ser discutido Y establecido Por cada pareja Es por eso Que aquí en Entre tijeras Nos gusta Ese es el lema De nuestro programa Recortando tus esquemas Recortando tus esquemas Chicos y chicas Recordarán nuestro lema Y pues como no No estábamos dando La conclusión De este tema Tan polémico La monogamia Y la exclusividad sexual Son una decisión Consciente Que cada uno Puede tomar O no Y cerrar los ojos A la realidad No hace desaparecer Esta tremenda Forma de vida Actual Yo creo que esa va a ser La frase del día de hoy La frase del mes Cerrar los ojos A la realidad No la hace desaparecer Entonces esto Nada más aplica Para la nueva monogamia Incluso si estamos En una relación Fea O si estamos En un trabajo Que no nos gusta O si estamos A lo mejor Este A disgustos Con alguna situación Del país Si estamos Con el metro O sea Decir Que esto no Va a ocurrir No quiere decir Que no No ocurra Entonces Hay que ver las maneras De como vamos a enfrentar Todo este tipo de situaciones Me encantó la frase Cerrar los ojos A la realidad No la hace desaparecer Entonces Chicos y chicas Pues ya nos tenemos Que despedir El tiempo Se nos comió Bastante Tuvo un tema Muy interesante Y esto es más que nada Porque le vamos a dar La oportunidad Ya de ingresar Al programa De el día de hoy Super especial De aniversario De nuestro amigo Gustavo Y más adelante Sigue también Nuestro super amigo Que hoy Lo hemos extrañado Mucho Porque no lo tenemos En la No lo tenemos Este en la línea Pero sabemos Que siempre está Al pendiente De nosotros Que es Ángel Héctor Le mandamos Un gran abrazo Al muchacho Y también Que también Hace poquito Tuvo su aniversario Muchas felicidades A él también Y pues Miriam Escogí para el día De hoy Un tema De una relación Que ha sido Ya como Modelo De una nueva relación En la cultura Y esto es De la última película De 50 sombras De Grey Que es 50 sombras Liberadas Así es chicos Y chicas Pues nos despedimos Espero que nos escuchen Por podcast Para los que no nos Pudieron escuchar en vivo Les mandamos Un fuerte abrazo Síganos todos los domingos A partir de las 5.30 De la tarde Por ahí Esperamos tener Algunas sorpresas Para que Puedan estar Al pendiente De nosotros Recuerden que estamos En el Facebook De Entre Tijeras Y Les mandamos Muchos saludos Nos estamos Escuchando La próxima semana Vamos con esto Que es de Liam Payne Y Rita Esto es Rita Ora For You De 50 Chase Freeze Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.